Nabil Krismat será el abridor de Colombia en el partido ante México por el grupo C de Clásico Mundial de Béisbol. El pitcher de los padres de San Diego fue el abridor del país en el recordado juego ante República Dominicana en el Clásico Mundial de 2017. Algo bien agradable, pienso que venía de todo modo preparándome para ser abridor aquí con el equipo. Tenía el segundo juego, pero ahora con la posibilidad de poder abrir el primer juego, lastimosamente perdimos a un gran talento, a José Quintana. Pero bueno, tratando de coger su espacio ahora mismo, prepararme de la mejor manera para el día sábado. Las ausencias de Julio Teherán, José Quintana y Luis Patiño son las que más pesan en la novena colombiana para enfrentar en el grupo C a Estados Unidos, Canadá, Gran Bretaña y a los mexicanos. Estamos fuertes en relevo y la vez pasada estamos fuertes en abridor. Si esos hombres estuvieran con nosotros ahora, ya las cosas fueran diferentes, estuvieramos ya fuertes en los dos lados, en los abridor y en los relevo. Colombia y México se medirán este sábado desde las 2 y 30 de la tarde hora colombiana en el Chase Field de Phoenix, Arizona, en los Estados Unidos.